...a otra, que yo ya no estoy en esta casa. ¿Pero qué dices? Que no aguanto más. Que por culpa de todos ustedes, tengo jaleón de conciencia. ¿Eh? Sí, señor. ¡Tremuerdimiento! ¡Eso es que ha roto algo! A ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Vamos a ver. Señor Antonio, ¿usted cree en el infierno? ¿Y quién no? ¿Lo ve? No puede verlo. Pero el que te tenga que ir porque hay al infierno, no lo entiendo. Yo, yo pensaba mandarle un anónimo a usted. ¿Cómo? Pero el señor Curamarito, que el que escribe un anónimo, va al infierno. ¡Claro! Y yo no quiero ir al infierno. Un anónimo al infierno. Oye, aclárate o cállate. Es que, tampoco puedo callarme. Porque si me callo, también voy al infierno. Es total, que no te escapas. Anda, deja de llorar. Y cuéntame, ¿qué te pasa? Bueno, mejor será que le lea el anónimo. Me lo ha escrito el primo del pescadero, que como usted sabe, me pretende. Pues anda, mujer, léelo. Sí, siéntese. Es igual. No. Siéntese. Porque si no, se va a caer de espalda. Bueno. Entonces, Antonio, tanto decirte tu hijo y resulta que te lo están dando con queso. ¿Remedio? Es un anónimo. Es un anónimo. Trae ese papel. No. Trae ese papel. Espere. Pero aún no hay más. Debe el dinero en la pescadería, en la carnicería y a la criada, que doy yo tres meses. Y el reloj y la pulsera de su mujer están enfechados. Y toca apagar las trampas del juerquista. Antoñito, ni estudia, ni nada. Se pasa en la guía y la escapea, porque quiere ser eso. Y tu Luisa... ¿Qué tienes tú que decir de mi, Luisa? Que se pasa las tardes cantando en el pingüino verde, porque quiere ser bebé, y la llaman la caoba. La caoba. Todo esto es mentira. ¡Ay! Todo esto es mentira. Es verdad. Lo que están habiendo con usted es un martirologio. Bueno, yo me martiré. Por los tres meses, no se preocupe usted. No me despido de la señora María, porque o se me echa a llorar, o se me echa el cuello. Tú no te vas hasta que esto se aclare. Sí, yo. Exacto.